El candidato a la Alcaldía de Aguachica, Mauricio Férez, acompañado por su compañero de fórmula Roberto Lince, realizó una visita al emblemático sector de la calle Quinta, conocido tradicionalmente como Los Agáchates. Este lugar es un punto de encuentro clave para cientos de emprendedores locales cuya economía gira en torno a la venta de ropa. La caminata de Mauricio Férez y su equipo por los estrechos pasillos de Los Agáchates permitió una interacción cercana con los comerciantes y emprendedores de la zona. Durante su recorrido tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano las preocupaciones, ideas y propuestas de estos empresarios locales. Esa es la idea, darnos a conocer, que conozcan quién es Mauricio Férez y qué quiere Mauricio Férez para el municipio de Aguachica, presentando el programa de gobierno y las hermosas y bellas propuestas que tenemos para nuestro municipio. Esa es la idea, Andreina, recorrer y dialogar con el ciudadano de a pie. Y aquí estamos hoy por hoy, aquí recorriendo el comercio, el famoso agáchate, escuchándolos. Yo recibo, como siempre lo he expresado, con humildad y con mayor responsabilidad. Los pequeños, los medianos y los grandes saben que Mauricio Férez es la mejor opción, porque sabemos, porque venimos del sector privado y vamos a darle crecimiento a la economía que tanto requiere nuestro municipio. Los emprendedores, que se dedican mayoritariamente a la venta de ropa en esta concurrida zona, manifestaron su apoyo irrestricto a la candidatura de Mauricio Férez. Varios de ellos compartieron su entusiasmo por la propuesta de desarrollo económico y apoyo a pequeñas empresas que el candidato ha presentado en su campaña. Yo digo que Mauricio Férez es un buen candidato para la alcaldía, ya que él se preocupa por los emprendedores del agáchate. Necesitamos una persona muy humilde, que la verdad nos apoyen y que piensen en nosotros para crecimiento de Aguachica, porque como ven Aguachica, los agáchates atraen muchas personas alrededor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y que conozcan, que sea algo más turístico, que tienen muchas entradas y también vienen pendientes de Antioquia, de Santander, vienen personas del todo y Cesar. Y lo que necesitamos es hacer crecer y yo creo que con Mauricio Férez es una persona que podría ayudarnos a eso, al crecimiento de Aguachica. El entusiasmo se propagó rápidamente entre los presentes, quienes reafirmaron su compromiso de votar por Mauricio Férez en las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo el 29 de octubre.